Los saludos a su amigo Clarido a su buen rostro y estas son las noticias de peluche con lo más relevante de la semana El presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a lanzarse en contra de las celebridades que participaron en la campaña contra el Tren Maya Durante su conferencia, eh, conferencia esa, esa que hace toda, eh La Mañanera Ah sí, La Mañanera, La Mañanera El mandatario acusó que dichos artistas no se sumaron por convicción al medio ambiente Aseguró que el discurso expresado en los videos fue fabricado y financiado por un tercero El Tren Maya está destruyendo la selva Existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, en intelectuales Todos juntos por México, salvemos la selva, salvemos el agua A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción La influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García Fue captada en un video donde al intentar grabar un contenido para sus redes sociales Fue interrumpido por un niño al intentar salir a cámara La reacción de la influencer nos sorprendió, manoteando y corrigiendo al infante Actitud que fue duramente criticada por su comportamiento poco amable ¿Qué pasó Marianita con esa paciencia? Si la plantita de marihuana en el periférico norte nos sorprendió ¿Qué tal el descubrimiento de esta bella plantita que se cultiva en pleno paseo de la reforma junto al Senado de la República? La cual a falta de su perro guardián tiene su gallina protectora Habrá que investigar quién saca sus cigarritos vaciladores de tal predio Esperemos que no sean los senadores En el marco del Día Mundial del Agua, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras A través de la Comisión del Agua del Estado de México Anunció a los siete ganadores del quinto concurso de fotografía La infraestructura en una mirada Quienes plasmaron en sus fotografías acciones sociales por el agua Que se llevaron a cabo en las comunidades Tema de esta edición, la belleza hídrica en la entidad Y algunas imágenes que llaman la atención de todos para cuidar este recurso Y también en Tlalepantla se conmemoró el Día Mundial del Agua Con la finalidad de fomentar el cuidado y el valor de este recurso hídrico Vamos con Santino Colmillo Amigos de Noticias, nos encontramos en el municipio de Tlalepantla En donde en unos momentos más comenzará la conmemoración del Día Mundial del Agua Acompáñense Lo que hoy les vamos a pedir a todos los niños y niñas de nuestras escuelas Que hagamos conciencia y necesitamos de ustedes Por eso hoy esta mascota se presenta ante la sociedad de Tlalepantla Este día quiero dejarles una tarea en esta fecha tan importante para el agua a nivel mundial Lleven el mensaje de Cultura del Agua a todas las personas cercanas a ustedes Su familia, amigos, maestros, a todos y todas Quieren reconocimiento a todos los que participaron, todos los alumnos en este Día Mundial del Agua con sus dibujos Oye, platícanos, ¿tú qué haces en tu casa para cuidar el agua? Ah, pues cuando estoy haciendo el agua yo pongo una cubeta Después con esa cubeta puedo regar las plantas o hacer cosas así Siempre que se termine de lavar las manos o bañarse Debe encerrar el agua para que no haya fija y negarse Recuerda que soy su amigo, maestro del agua El gobierno de Huixquilucan realiza nuestra boda 2022 Donde un total de 172 parejas de este municipio formalizaron su unión por la vía civil Iniciativa a través de la cual se condonó al 100% los gastos en oficialidad del registro civil del Estado de México Para brindarles tranquilidad y certidumbre jurídica a las familias La presidenta municipal junto con el coordinador de diputados del Partido Acción Nacional Fueron los padrinos de honor El ciudadano estuvo presente en la ceremonia civil A los contrayentes les pido que den inicio a su matrimonio Con la muestra de amor más pura y significativa Con su primer beso, ahora como esposos 172 soldados caídos el día de hoy No hermano, hoy 172 familias nuevas Aquí en Huixquilucan en donde la presidenta municipal Romina Junto con todo el cabildo autorizaron a apoyar estas bodas Y muy contentos que me hayan invitado al día de hoy como invitado de honor Y poder festejar con todos ustedes ¿Cómo están Romil? Muy bien y ustedes felices con estas bodas masivas 172 parejas que se unieron sus vidas el día de hoy Es importante que esta certeza jurídica exista a través del vínculo del matrimonio A través de este acta del matrimonio que otorga el registro civil ¿Qué mensaje para todas estas nuevas parejas de tortolitos? Bueno pues yo les deseo a estas nuevas parejas Que sean muy felices En su reunión Exista siempre el respeto La comunicación Y por supuesto el diálogo La que se fue de parranda Se le pasaron las copas y las horas Fue a nuestra carnalita Yuridia Sierra Quien salió a cuadro Aún con la cruda adentro Y sin poder hilar palabra Por lo que la producción decidió rápidamente irse a corte comercial Pues el obrador dijo que quien se refirió esta mañana a la postura efigiada Yo quiero chupar Lo peor de todo es que Yuri, me invitaste Eres Tomasola Así respondió el diputado Enrique Vergas Yo quiero chupar En dos años de pandemia Mejor los animalitos han aprendido a guardar sana distancia Este solo vino que fue captado haciendo fila Respetando las recomendaciones que aprendió de su sana distancia Con la presencia del alcalde municipal de Atizapán de Zaragoza Los integrantes de la orquesta filarmónica de Atizapán Brindaron el concierto equinoxio orquestal Como parte de la celebración de la entrada de la primavera Los más de 400 espectadores se dieron cita en el Teatro Zaragoza Para escuchar las obras clásicas bajo la batuta de Osvaldo Bonilla Martínez Donde también se interpretaron composiciones mexicanas como La Llorona Y Dios nunca muere, entre otras Es tiempo de la de Chamoy con Pita Chamoy Mis notíteres ¿Sabían que en primavera se celebra la fiesta más colorida del mundo? Me refiero a la fiesta de colores de la India Así es, esta celebración dura dos días El primero, todo mundo se reúne alrededor de una fogata Simbolizando el triunfo del bien sobre el mar Y el segundo día, todo mundo se pinta y lanzan polvos de colores Aunque estos polvos no son al azar Todos tienen un significado y una tradición El rojo simboliza el amor El verde, la naturaleza y los nuevos comienzos El amarillo, la felicidad Y el azul, que es el más importante, significa Krishna Además, por única ocasión en el año Todas las castas desaparecen Pues todos tienen la libertad De reunirse y celebrar con cualquier persona de cualquier casta Y ustedes notíteres, ¿conocían esta celebración? Para construir una educación integral con espacios dignos El gobierno de Cocalco inició la construcción de tres obras más Una barda perimetral, un arcotecho y una aula con núcleos sanitarios En distintas escuelas del municipio En beneficio de 600 estudiantes y personal docente El alcalde indicó que la educación es primordial para el desarrollo de la sociedad Por lo que el gobierno que encabeza Tiene como meta realizar una obra En cada una de las 243 escuelas públicas que hay en el municipio La presidenta municipal de Tecámac Resaltó que el municipio está viviendo un momento estelar e histórico Con la puesta en marcha del aeropuerto internacional Felipe Ángeles Momentos antes de la inauguración La también presidenta nacional de la Asociación de Autoridades Locales de México Se reunió con diferentes alcaldes del país Y expresó su agradecimiento por esa magna obra al presidente de la república Esa González siempre sorprende con sus looks Pero tal parece ser que su transformación más reciente Es la más audaz y radical de todos los tiempos La mexicana aprovechó el estreno en Londres de su nueva película Ambulance Para causar revuelo al despedirse de su icónico castaño oscuro Para presumir un rubio platinado Un color que jamás se había atrevido a usar hasta ahora No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias!